Alentia Capital Alternativo es la primera asociación de inversión privada de España promovida por empresarios en el seno de Empresa Familiar de Castilla y León. Cuenta con más de 70 socios y su capital de inversión inicial alcanza los 7 millones de euros. En la actualidad analiza 10 proyectos de inversión de distintos sectores como hotelero, farmacéutico, distribución e infraestructuras. Su presidente Sebastián Arias es presidente de Indal y su máximo órgano de gobierno está formado por Javier Moratinos como vicepresidente en representación del Grupo Norte y Matías Pedruelo como secretario en representación de Windmill Energy. Su gerente es Javier Cid quien explica que esta iniciativa pretende ser un puente entre el ahorro y la inversión empresarial. En concreto Alentia busca un tipo de inversor determinado que sobre todo se centre en directivos y profesionales junto a empresarios y compañías. Respecto al perfil de empresa objeto de inversión analizan compañías con una trayectoria de al menos 2 o 3 años y una cultura de control y que tengan potencial de crecimiento además de un proyecto de expansión.